Es tiempo de que los archivos ayuden a construir un país donde lo público sea lo común, lo accesible y abierto, así como lo conocido y verificable. Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella y por ese motivo debemos construir un país de archivos que fomente la memoria, desvanezca el olvido y permita reducir la impunidad. Gracias por ver el video.